Se llevó a cabo la asamblea provincial donde asistieron los 19 departamentos y llevaron los votos de las asambleas departamentales que se habían hecho el día anterior y el resultado de los votos de más de 30.000 docentes fue por la aceptación, con una diferencia ahí muy ajustada, pero se logró que se acepte la propuesta. Es decir que el porcentaje de votos afirmativos diferenciaba poco con los de votos negativos. Sí, hubo una diferencia apenas de casi 1.000 votos, fueron 16.000 y pico contra 15.000, entonces sí, fue como te decía muy ajustado el resultado, pero bueno, nos ha pasado otras veces al revés, que el rechazo sale por muy poco también y bueno, en este caso fue por la aceptación. Se aceptó, como vos decías, el 46% en cuatro tramos a terminar de cobrar en el mes de septiembre, pero bueno, esto con la cláusula de revisión y teniendo en cuenta que si la inflación, como está por ahí se comenta y demás se dice que puede llegar a superar el 50%, si eso llega a suceder antes de septiembre nos volveríamos a reunir y a discutir esto para que se actualice y para que los sueldos no queden por debajo de ese porcentaje, ¿no? Por lo pronto no habrá, por estos tiempos, medidas de fuerza. No, no, porque ya se aceptó la propuesta salarial y bueno, ahora lo que queda es seguir trabajando en comisiones técnicas por otros temas que quedaron ahí pendientes, que tienen que ver con los cronogramas de concurso, con el boleto educativo, con IAPOS, bueno, son todos esos temas que quedaron pendientes y que se van a seguir tratando, se van a seguir trabajando. Por lo pronto lo salarial ya está aprobado, así que bueno, el mes que viene, en el mes de abril, ahora los primeros días de abril, los docentes van a estar cobrando ya el primer tramo de aumento. Bueno, cumplió, esto es una pregunta más bien a título personal, pero si cumplió sus expectativas, ¿no? Esta propuesta salarial, si desde el gremio se sienten satisfechos con esta última reunión con la provincia, si esperan algo más por parte del gobierno provincial en los próximos meses. Bueno, nosotros sabemos que con esta diferencia, como te digo, de un alto porcentaje de rechazo, somos conscientes que hay muchos docentes que no han quedado satisfechos, que no es lo que esperaban, pero bueno, por eso nosotros vamos a seguir trabajando por otros temas que crean por ahí un malestar en esta parte, digamos, de los docentes, sobre todo en secundaria, por el tema de las promociones y de todas las comunicaciones que llegan por ahí a destiempo y que provocan incoherencias, a veces entre el mismo discurso que viene desde el ministerio. Eso ha provocado mucho malestar, mucho enojo en el sector de docentes de secundaria, como te decía. Entonces uno está tratando de negociar por ahí, como te digo, en otras mesas técnicas, llegar a acuerdos que no provoquen esto. Y bueno, y los otros temas que quedan pendientes que también vamos a seguir trabajando. En cuanto al descontento de estos profesores que votaron en contra de esta propuesta, ¿es más bien con el porcentaje de aumento o con que sea abonado en cuatro tramos? Sí, nosotros acá en las colonias la moción que salió de rechazo tiene que ver con los tramos, porque si bien este porcentaje está tomado desde febrero de este año hasta septiembre, es un 46% en esos meses, no es para todo el año. Es decir, que si el 50% se espera para todo el año, nosotros hasta ahí estaríamos bien. Pero bueno, estos docentes por ahí, el miedo a que, digamos, la inflación se supere ese 50% antes de septiembre y todo eso, por ahí lo que generaba esa confusión, digamos, al momento de votar. Y por eso se pedía en la moción de rechazo que se acorten los plazos, que en vez de cuatro sean tres, y que en el primer tramo se incremente un mayor porcentaje. Pero bueno, esa moción en las colonias por lo menos fue la menos votada, porque nosotros en el departamento sacamos una aceptación y con un margen bastante amplio, así que bueno, esa moción no trascendió. Pero en sí el reclamo venía por ese lado, o sea, acortar tramos y que el primero sea con un mayor porcentaje. Bueno, en principio se aprobó entonces y se acepta esta propuesta del gobierno y se continúan con las clases normalmente. Sí, sí, en principio es eso, aceptar y seguir, sobre todo porque sí, había una gran incertidumbre en los docentes por ahí que son los que tienen los salarios más bajos y esa necesidad del aumento, y por ahí el seguir dilatando los tiempos con paros, con amenazas por ahí del gobierno que suele pasar, que nos descuentan los días, o sea, se iba a entrar a poner como más difícil de sostener toda esta situación, íbamos a estar en abril todavía tratando un aumento y nosotros también entendemos que la necesidad de la gente de tener el dinero ya porque el día a día, lo que aumentan las cosas, por el alquiler y por todo, yo creo que los docentes han puesto en la balanza de esto y bueno, nosotros lo que siempre decimos es tomar esto y seguir peleando por más, o sea, no conformarnos con esto, sabemos que en septiembre o de complicarse se va a adelantar, pero se va a volver a tratar y no va a ser un aumento ya para todo el año, hay una posibilidad, ya nos pasó el año pasado, esto ya lo tenemos por experiencia, que en septiembre se reabrió la paritaria y se dio el porcentaje que faltaba para el resto del año, es decir que nosotros lo vemos con mucha expectativa que este año vuelva a pasar lo mismo.